El presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Brice, se sentó con el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Brice, para tratar la realidad del país. Brice respondió sobre la importancia del comercio en la actividad económica que alcanza un 27% del PIB y destacó que con los años este sector ha crecido en la profesionalización y la competitividad de quienes lo integran. El profesional expuso su visión positiva sobre los tratados de libre comercio ya que gracias a ellos, con el tiempo, se han vencido barreras arancelarias, lo que ha permitido que los productos nacionales puedan competir y ha hecho que la oferta sea más variada y las personas puedan obtener mejores productos a menores precios. El titular de la Cámara de Comercio fue muy enfático al hablar sobre la reforma fiscal calificando de irresponsable su aprobación, puesto que daña la economía y no se ajusta a la realidad del país, además de fomentar la informalidad. Brice agregó que el alto grado de corrupción e inseguridad en el Estado ha impedido un crecimiento mayor de la economía. Al empresario se le consultó con cuánto calificaría de 1 a 10 el gobierno de Otto Pérez. Explicó que le daba un 6, pues a pesar de que han habido avances en seguridad, hay retrocesos como la reforma fiscal y que a pesar de que año con año los gastos en el presupuesto son mayores, no hay resultados.